José Maceo de Rajales nació un 2 de febrero de 1849 en la finca Las Delicias cerca de la aldea Majaguabo en el municipio santiaguero de San Luis. Con sólo 19 años, José Maceo se enroló en la gesta emancipadora de 1868 al lado de tres hermanos y el padre Marcos Maceo. Junto a Antonio, su hermano, se incorporó a la guerra de 1895 desembarcando el primero de abril de ese año por Duaba y varios días después protagonizó la histórica odisea en las montañas guantanameras. El León de Oriente participó en las tres guerras del siglo XIX y destacaba en él la disciplina, rectitud, profundo humanismo y el valor admirable. Libró acciones combativas de gran importancia y por sus dotes como jefe militar acumuló una extensa hoja de servicios, la cual avaló su ascenso hasta alcanzar el grado de mayor general recibido de las manos de José Martí y Máximo Gómez. En el aniversario 172 del natalicio del mayor general del ejército libertador José Maceo, los cubanos lo recordamos siempre y a las generaciones de hoy les toca preservar las conquistas sociales de la revolución inspirados en el ejemplo de hombres que como el León de Oriente lo dieron todo para que esta Cuba de hoy fuera libre e independiente. Bárbara Aruchecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.